El 16 de septiembre pasado, Maya Amini, de 22 años, murió de un golpe violento en la cabeza tras ser detenida por la policía de la moral en Irán por no llevar el velo que cubre la cabeza, el cuello y parte del pecho. Su muerte se convirtió en un compromiso global en adhesión con la lucha de las mujeres iraníes y hoy es la cara y el alma de una revolución que explotó con su nombre hace dos meses y que nadie puede parar. Aunque otras muertes precedieron a la de Maya, la suya fue un límite para las oprimidas mujeres iraníes y su rostro se convirtió en un ícono mundial contra el fundamentalismo.